La verdad estoy tranquilo, contento de poder llegar a este equipo. Y bueno, van dos partidos de pretemporada donde lo más importante es que se vaya realizando el juego que el profe quiere, el esquema de juego. Entendamos bien lo que él nos da, las pautas para poner dentro de la cancha. Estamos tranquilos y bueno, acatando las órdenes del profe para hacer lo mejor dentro de la cancha. Hoy tuve la oportunidad de marcar gol de penalti, donde me llena un poco más de confianza y pienso que a medida que vayan dando los partidos y jugamos más confianza, el grupo va a ir trabajando en esa parte. Y bueno, pienso que lo más importante es que estamos cogiendo el ritmo que el profe quiere y eso es lo más importante para todos. Lo veo bien, primero lo veo ordenado, motivado, bueno, con ganas y con ansias de ir a ese gran partido que nos espera en la Superliga. Bueno, lo más importante es que lo podamos jugar, lo podamos ganar. Estamos tranquilos porque se han ido trabajando bien y eso es lo importante para nosotros, para plasmarlo dentro de la cancha. Bueno, pienso que eso ya queda atrás, ahora es un nuevo reto para nosotros, ahora que llego es un reto tanto para mí como para todos mis compañeros. Empieza un torneo nuevo y bueno, con la misma aspiración, las mismas ganas y deseos de poder levantar la copa. Bueno, pienso que ahora se da mucho trámite, mucho manejo a la pelota y eso es lo importante, que día a día nos estamos cogiendo más confianza con la pelota. Es un equipo fuerte, un equipo donde te coge la pelota y te toca de lado a lado y eso es lo más importante para nosotros. Espera la oportunidad de poder actuar y bueno, me visualizo marcando goles, marcando diagonales, saliendo a pivotear y bueno, para mí el secreto es que lo más fuerte para mí es el juego aéreo. La verdad, es una de mis características a velocidad. Este es un equipo que ataca muy rápido, es un equipo que tiene muy buenos jugadores para hacerlo. Entonces, como lo dije ahora, me toca adaptarme rápido a este estilo de juego. Yo creo que es un plomo de motivación cuando llegas y el profe te tiene en cuenta, yo creo que motiva a trabajar cada día más fuerte. Esto es un club muy grande, todos lo sabemos y hay que traer día a día fuerte para conseguir los logros que se están buscando. Sería una gran motivación para lo que se nos viene, empezar con el pivotear, como tú lo has dicho, ganando el primer título del año. Sería muy importante para nosotros, anímicamente nos pondría una parte muy alta.